Ir de compras ya no es algo placentero. Casi todo ha subido de precio. Y no solo en Alemania. Pero, ¿por qué suben los precios? Venimos de una profunda recesión. La crisis de la pandemia hizo que los precios bajaran. Los combustibles en particular bajaron mucho de precio porque la gente no salía en sus autos y volaba poco en avión. Pero ahora se ha revertido. El aumento en los combustibles se une ahora al fenómeno de los cargueros estacionados. Los puertos ya no pueden seguir con el ritmo habitual de descarga. La pandemia ha afectado las cadenas de suministro. En Alemania, tan solo en las ventas al por mayor, vemos que hay un 11% menos de productos disponibles que antes de la pandemia. Los autos, por ejemplo, son cada vez más caros y escasos. La lista de espera es de hasta un año para algunos modelos. Los aparatos electrónicos también se encarecen debido a la escasez de chips y a la pandemia. Para trabajar desde casa, se necesitan nuevos portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. ¿Mejorará la situación? Eso es incierto. Hay mucha incertidumbre al respecto. Dependerá mucho de cómo reaccionen los sindicatos, de cómo reaccionen las partes de la negociación colectiva. Si dicen que queremos que se nos compense por la alta inflación ahora y aumentan significativamente los salarios, existe el riesgo de que entremos en una espiral de precios y salarios. Si los precios siguen subiendo, Alemania podría empezar a tener problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!